La loca de la mamá de Imelda Tuñón, amigos, esta mujer odia a Maribel Guardia. Pudo no estarlo, como que te hace reflexionar de muchas cosas de la vida. Todos en algún momento hemos estado cercanos a la muerte. Le está empezando a pasar factura a una Maribel que se sigue resistiendo. Me quedé paralítica y sin hablar. Es increíble, esta mujer es... ¿Maribel Guardia corre peligro? ¿Su vida está en riesgo? Amigos, necesito que presten atención, el asunto es sumamente serio y está a punto de empeorar. En unos momentos, les revelaré un acto gravísimo cometido por la madre, un hecho tan grave que debería llevarla tras las rejas. Esta mujer tiene un profundo rencor hacia Maribel Guardia. Además, se ha descubierto a nivel nacional un incidente en el que llegó incluso a suplantar a otra persona. Es evidente que esta señora está verdaderamente desequilibrada o atraviesa por un momento muy complicado. Lo que hizo, se los contaremos detalladamente aquí. Este asunto es de una gravedad extrema, ya que involucra conflictos familiares significativos. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría saber qué piensan. ¿Realmente existe un resentimiento oculto o lo hace solo para ganar un poco de popularidad? La historia comienza de la siguiente manera. Hace unos días, abordamos el tema de Maribel Guardia. Se comentaba sobre una foto en la que se le veía a Imelda Garza muy juntita al lado del esposo de Maribel Guardia. A raíz de esto, comenzaron a surgir rumores que insinuaban una posible crisis matrimonial de Maribel, e incluso se habló de un inminente divorcio y separación de Marco, su esposo. ¿Quién fue la persona que hizo estas afirmaciones? Pues bien, Addis Tuñón, la reportera y periodista del programa de imagen televisiva Primera Mano, fue la encargada de compartir estas declaraciones. Cabe mencionar que Addis Tuñón es conocida por ser tía de Imelda Tuñón, la viuda del hijo de Maribel Guardia, es decir, la nuera de Maribel Guardia. Por lo tanto, fue ella quien propagó este rumor sobre la crisis matrimonial. Todo esto quedó expuesto la semana pasada y todos nos quedamos con esa información. Ahora les contaré el trasfondo, porque esto se convierte en toda una telenovela. La semana pasada, también hablamos en este espacio, les invito a ver el video, sobre el profundo rencor que siente la suegra hacia Maribel Guardia. Lo expresó a través de unas fotografías donde aparece con su nieto y escribió, suelta mi gordo, vete a seguir a tu hijo, y en un instante, le deseo la m*** a Maribel Guardia, eso fue lo que ella expresó. Luego de que Imelda Tuñón Jauregui, consuegra de Maribel Guardia, arremetiera contra la actriz al escribirle mensajes hirientes para que deje en paz a su nieto, José Julián, la periodista Adis Tuñón, tía de Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, reveló que los rumores de la crisis matrimonial de Maribel con Marco Chacón fueron ocasionados por la propia mamá de Imelda Garza Tuñón. Entonces, todos nos quedamos como en shock. Adis habla con Imelda mamá, y me pide que haga caso a los mensajes que me está mandando desde el lunes, me dice que con autorización de Maribel y de Imelda que dé a conocer que hay una separación entre Maribel y Marco, que ella autoriza que un medio dé a conocer esto y sacar a Marco Chacón de la casa. Son tantas las llamadas, tomó la última y una pariente aparentemente también Tuñón y me cuenta una situación terrible sobre supuestamente que está viviendo Maribel e Imelda, mi prima, de una supuesta infidelidad de Marco Chacón, comentó Adis Tuñón en, de primera mano. Al día siguiente me comunico con esta pariente que me habló y me dice, Adis yo nunca hablé contigo, ¿cómo? ¿pero era tu voz? Nunca hablé contigo y me platicó entonces que la mamá de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, tiene muchos problemas con la familia, de violencia que van en contra de los intereses y cariños de su propia hija. Cuando Adis le pregunta a Imelda, le dicen, oye, ¿es que tu mamá hizo esto? Dijo, es que sí, es capaz, sí es capaz mi mamá porque tiene un problema severo de alcoholismo. Ahora, Adis Tuñón, tras disculparse con los involucrados y el público por el error, también reveló que su prima es una persona violenta y tiene problemas de alcohol. De hecho, su hija ha salido en defensa de su suegra y asegura que por la situación de su madre, no vive con ella. Imelda me dice que muy lamentablemente, su mami tiene actitudes que corresponden a alguien que necesita ayuda y no entiende lo que está sucediendo. Que su abuela materna se fue a vivir a otra ciudad, precisamente, huyendo del peligro que implica estar cerca de su hija, expresó. No sabía que Imelda madre no quería a Maribel. Maribel Guardia y Marcos Chacón no atraviesan ninguna crisis matrimonial, están bien. Por su parte, Imelda Garza Tuñón, está protegida por los anteriores y, está decidida a poner distancia y silencio de por medio, con su madre. Oye, pero los comentarios que hizo en redes sociales también son verídicos. Ella expresó este odio hacia Maribel bajo los efectos de la t***. Eso es lo que hizo, eso es lo que expresó desde su corazón, y ahora nos preguntamos? ¿Hasta dónde puede llegar la locura de una mujer para hacerse pasar por alguien y lograr que esto salga en televisión nacional? ¿Y esta mujer, qué quiere? Manchar la carrera de Maribel Guardia por envidia, por celos. Porque está desequilibrada, está tan desequilibrada que se reveló como una persona bastante agresiva. ¿Imelda Tuñón golpeó a su propia madre? Les vamos a explicar esta situación, que es muy delicada. Resulta que esta mujer no solo agr***ó verbalmente a Maribel Guardia, sino que también golpeó a su propia madre. Le propinó una golp*** a una señora mayor, es decir, a la abuela de Imelda Tuñón, la viuda de José Julián. Finalmente, Adis reveló, hace meses, cuando Julián pierde la vida, su prima, Imelda Tuñón madre me invita al velorio, pero no quise ir porque una conoce su lugar. Imelda, la mamá, me dice que se cancela el evento porque se cayó su mamá, y el día de ayer yo me enteré de que Imelda Tuñón había golpeado a su propia madre. Golp***o a la abuela, de Imelda. Entonces, díganme ustedes, si esta mujer no está completamente desequilibrada y si no representa un peligro para la sociedad? Maribel Guardia ya salió a aclarar todo por medio de Adis, obviamente vamos a esperar sus declaraciones, pero díganme, ¿esta señora debería estar tras las rejas? ¿Debería estar en un centro de rehabilitación o en un manicomio? Porque representa un gran peligro. Quien sabe, al rato va a secuestrar al niño, porque está completamente desequilibrada. Y bueno, cuando le preguntaron a Imelda acerca del tema de su mamá, ¿qué creen que dijo? Si, mi mamá es capaz de hacer estas cosas. Yo no la controlo, no vivo con ella. Cuando le dicen, ponle un alto, ella dice, yo ya expresé mi enojo, pero la verdad es que no nos llevamos bien. Entonces, ahora entendemos por qué ella vive con Maribel Guardia, porque la señora está completamente desequilibrada, ¿será que está loca de celos por su hija? ¿Cómo alguien no puede ver a su hija feliz? ¡Ay, pobre chava! Ella está viviendo dos cosas, pierde al esposo y ahora a la mamá, porque está completamente desequilibrada. ¡Ay no, qué situación tan triste! Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.